Es la red criminal internacional con mayor crecimiento que el mundo haya conocido. Ya ha superado el tráfico ilegal de armas. ¿Cuánto tiempo llevas con esto? 12 años ya. ¿Cuántos pedófilos has atrapado? 288. ¿Cuántos niños has encontrado? Somos el Departamento de Seguridad Nacional. No podemos rescatar niños hondureños en Colombia. Por tanto, ella desaparecerá para siempre. Imagínate entrar en su habitación ahora y ver su cama vacía. ¿Qué haríamos? Deja tu trabajo y ve a rescatar a esos niños. Ahora mismo podría estar una calle más abajo, tal vez en Moscú, Bangkok, Los Ángeles. Es muy seductora. Lleva 10 o 15 niños. Es territorio rebelde. Ahí no entra nadie. Ni el ejército, ni la policía, ni nosotros. Y si esta fuera tu hija... No vendrá a ninguna unidad. Estarás solo. Este trabajo... ...de parte en pedazos. Y esta es la única oportunidad... ...de que pueda volver a unirlos. Cuando Dios te dicta qué debes hacer... ...no puedes vacilar.